Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana recupero esos posts sobre las tendencias 2020. Nos habíamos quedado en cinco, ahora vamos por la sexta. Esta sexta habla de la necesidad de recuperar los textos más completos, los vídeos más completos, las películas más completas, que nos den una visión mucho más contextualizada de un contenido determinado. Nos estamos acostumbrando mucho al tuit, que es muy potente, es muy breve, que es muy viral, que es muy compartible, pero que sin embargo carece de la fuerza del contexto y muchas veces se malinterpreta. Entonces en este post de hoy, que espero que podáis leer, reivindico eso, la longitud, reivindico un poco lo completo de los contenidos y sobre todo esta idea de poder contextualizarlos y ponerlos en su debido lugar. Bueno, pues espero veros la semana que viene y os dejo con esta vista del Vallés. Gracias.